Hey que tal chicos, como estamos? Bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo el vehículo más rápido de la clase todoterreno para GTA V Online en este 2020 Ok chicos, como ya te acostumbra, compararemos a 4 vehículos y el que gana se irá enfrentando a otros 3 y así sucesivamente hasta llegar al más rápido Debo aclarar que me faltaron un par de vehículos ya que eran vehículos que no se podían comprar y tocaba buscarlos en el juego y me dio pereza la verdad Además, son vehículos que su ausencia no son relevantes ni afecta al resultado del video Pero si hubo uno en especial que no pude agregar que fue el Menacer, es un vehículo todoterreno y no sé el por qué no me dejaba correr con él Dejando eso en claro, los dejo con el resto del video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Manito arriba, de lo contrario, manito abajo. Pueden dejarme en la caja de comentarios, opiniones, recomendaciones, críticas, etc. Eso me ayuda a crecer como creador día a día y no siendo más. Chao, chao.